Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludos a Servín desde casa, esperando que se encuentre súper, súper bien. Camalito de elote, tamalito de elote, tamalito de elote, tamalito de elote, eh. Que te ha gustado como yo te miro, que ha gustado como yo te beso, que ha gustado que cuando te abrazo a tus pretendientes... Hoy, el último tutorial del año. Vamos a despedir este 2019 con un nuevo efecto para la voz, el más complicado que he hecho hasta hoy. Así que, ustedes quédense a este video, vamos a empezar directo a teoría, nos vamos. Por acá tenemos el canal 01 y el canal 01. Es un duplicado, si no sabes cómo hacerlo, ve a ver mis otros videos. Aquí está el otro, número 2, número 2. Y aquí está el central, que es el 0000. Ahí estamos, vamos a aplicar este efecto, esperando que les guste. Acá arriba, a este primero lo seleccionamos con un doble clic. Y le vamos a dar cambiar tono, menos 10. Y a este también le vamos a cambiar el tono, menos 10. Listo. Este de acá arriba, vamos a hacer que se desvanezca progresivamente. Así que vamos a empezar con esto. A este de acá abajo, le vamos a hacer lo mismo, pero que aparezca progresivamente. Entonces, cuando se va a reproducir este pedacito, se va a escuchar que viene del audífono izquierdo al central. ¿Verdad? De lo que es el sonido. Ahora, esta otra parte es desde el audífono derecho, el cual también vamos a hacer que desvanezca progresivamente. Y este de acá abajo, que aparezca progresivamente. Entonces, se va a correr el sonido de derecha al centro. Y ya tenemos esas dos partes envolventes. A este le vamos a poner el tono, pero en lugar de ponerle menos, le vamos a poner 10. Y aquí también le vamos a poner otra vez los 10. Y listo, ya se corrió un poquito, como se pudieron dar cuenta. Y a este central, lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar un poquito de sonido. Le vamos a poner un pequeño delay. Y le vamos a bajar acá, menos 10. Y le vamos a poner a este menos 15. No se va a escuchar mucho, porque la verdad no quiero que se escuche tanto. Lo que quiero que se escuche principalmente es el efecto que les quiero dar a entender. Por favor, si no tienes tus audífonos a la mano, póntelos y continúas con este tutorial. Porque es muy importante que veamos cómo está el asunto y todo. Entonces, vamos a pasar a escuchar lo que es nuestro audio. Pero antes de ello, déjate un buen me gusta. Activa la campanita y suscríbete para que no te haga falta ni uno de mis videos. Y si no entendiste esta parte, pues tú me contarás. Tú me dejarás ahí en los comentarios cómo lo hiciste. Algo que quiere que le explique. Entonces, vamos a pasar a ese espacio. Ya somos 5.966 suscriptores en el canal. Así que vamos a saludar a los que aún no les he respondido. Saludos a JDC. Le vamos a dejar un like y un corazoncito. Saluditos a Brianna Charcos. Dice, esta es mejor que muchos temas de trap de la actualidad. Te felicito. Muchísimas gracias. Le vamos a dejar un like y un corazoncito. Vamos a dejarle a Leandro Clubes Pro. Donde descargo el plugin delay. Ya lo tiene que traer el programa, mi rey. Y le vamos a dejar un like y un corazón a Lilger Oficial. Y el link dice, está en mi primer video. Y vamos a dejarle un saludo a Freish7 también. Suscríbanse a estos canales que les acabamos de dar un like. Y saluditos a Nanoman que comentó el video en donde le dejamos ahí una musiquita. Y también a Artex SSJ. Un saludo muy especial. Ahí se fueron los saludos de este bonito video. Ahora sí vamos a escuchar el efecto. Muy, muy bien. Después del espacio de los saludos, quiero enseñarles a ustedes primero el efecto del lado izquierdo. Si tienen sus audífonos, aprovechen para escuchar esto. Dime si te ama como yo. Dime si te quiere como yo. Ahí ustedes pueden escuchar que se pasa del lado izquierdo al centro. Ahora quiero que escuchen esta otra parte y suena así. Dime si te ama como yo. Dime si te quiere como yo. Listo, ya lo tienen. Entonces ahora vamos a escuchar el central que sería lo normal. Le suena pues en frente de todo el asunto. Y suena así. Dime si te ama como yo. Dime si te quiere como yo. Vamos a bajarle unos decibeles acá. Menos 15 todavía. Y le vamos a bajar acá. Menos 10. Listo. Ahí estamos. Menos 20. Perfecto. Entonces, por favor, quiero que nos pongamos bien bien los audífonos. Si tienen audífonos de gomita, mucho que mejor. Y quiero que escuchemos este efecto. Dime si te ama como yo. Dime si te quiere como yo. Ese es el efecto que les quería enseñar porque créanme que estuve trabajando la mente, la mente, la mente en todo esto. Y la verdad, es bastante complicado porque uno se lo tiene que sacar ahí. Algo nuevo, algo que en ningún otro canal he visto. Y de verdad, espero que les guste. Espero que les sirva de algo. Y, pues, les envío un abrazo súper, súper grande. Encuéntrense súper, súper bien. Ustedes, por favor, jueguen con los comandos de este lado para que yo pueda ahí escuchar sus temas. Y me dejan en los comentarios si en algún tema aplican este efecto. Yo le voy a dejar un me gusta, un comentario a su video. Que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. ¡Con permiso! Te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video.